Música Con el arbolito frente a la guinata Para que se sepa quien tiene el palazán Para que se sepa quien tiene el palazán Enciende el fogón que la veña anda Enciende el fogón que la veña anda Para que el aroma de la carne ahumada Se imprende en los campos de tu patria Música Con el arbolito frente a la guinata Para que se sepa quien tiene el palazán Para que se sepa quien tiene el palazán Y si un parrandero en tu puerta canta Y si un parrandero en tu puerta canta Levántate alegre como se levantan Los puertorriqueños que aman la palazán Con el arbolito frente a la guinata Con el arbolito frente a la guinata Para que se sepa quien tiene el palazán Para que se sepa quien tiene el palazán Música 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 Música